¿Qué es el señor director de la Escuela de Economía? ¿Qué es el señor director de la Escuela de Economía? Es decir, al Acuerdo General sobre Aranceles Avaneros y Comercio. Es importante resaltar que el gobierno federal ha realizado intentos y acciones propiciando el ingreso a nuestro país a través y en forma reciente de eliminación de subsidios a varios de los productos de exportación. En julio del 85, de 1985 estamos hablando, durante la gira por Europa del titular del Poder Ejecutivo Federal, se tomaron medidas de liberalización comercial que desprotege, que desprotege en buena parte a la industria nacional. Bueno, quiero también explicar un poco las ventajas o desventajas, en su caso, de México al GAT para después entrar a concluir. Las ventajas del ingreso de México al GAT son las siguientes, desde mi punto de vista. Podemos establecer como ventaja la reducción de aranceles a las mercancías mexicanas y facilidades para su colocación en el exterior, con lo que se fomentaría la creación de empresas que generarían divisas al país. La competencia de los productos extranjeros obligaría al sector manufacturero mexicano, obviamente, a tener mejor calidad y a tener mejor precio. Y el poder de negociación de México en los foros como el GAT o cualquier otro foro internacional se fortalecería dentro de este contexto multilateral. Estas serían posibles ventajas, que apuntalo yo, de la participación de México en el GAT. Ahora vamos a ver las desventajas. Como desventajas, señalo yo lo siguiente. Las reducciones arancelarias no garantizan, si no las sustentan, sustentan un cambio estructural de la planta productiva, una mayor eficiencia y competitividad de la exportación. Con el ingreso al GAT, y perdóname, señor Contador Macías, se puede saturar el país de importaciones innecesarias. Así, nosotros somos muy aficionados y desde tiempos de la conquista, de la preconquista, pues a los auténticos mexicanos o a los mexicanos de aquellas épocas, les cambiaron el oro, pues por los espejitos. Bien, sin recursos tecnológicos y de capital, las manufacturas mexicanas están en total desventaja, definitivamente. También, otra desventaja que apuntalo yo, es que al ingresar México al GAT y adoptar sus reglas, disminuye nuestra capacidad soberana para orientar la producción a las prioridades nacionales. Esto es, y yo en cierto sentido lo siento, como una invasión de hecho a afectar la soberanía nacional. Así lo siento yo. Nada más que a veces, con todo respeto al comercio internacional, pues no reconoce nacionalidades. Y por último, la industria pequeña y mediana no está en condiciones de competir al ritmo y calidad de la producción externa. Consecuentemente, se obstruiría el crecimiento de las industrias que están en desarrollo y se perjudicará a las empresas que utilizan mano de obra intensiva. La pequeña y mediana industria en este país, compañeros, son los grandes empleadores de mano de obra. Y esto sí, y que me perdonen parte del Iniciado González Garnuño, esto sí provocaría desempleo en el país. Y afectaría, sobre todo, a las clases más humildes y más necesitadas de nuestro país. Vamos a entrar a consideraciones generales. En el México, de los años 1979-1980, el presidente López Portillo inició un debate de cuatro meses y medio que concluyó en marzo de 1980, con una negativa presidencial de ingreso al GAT. Se debatió mucho esto y se mencionó, se concluyó y se culminó con una franca negativa de México a ingresar al GAT. En este año, se procedió a la inversa. Se tomaron medidas liberalizadoras, típicas de las reglas del GAT. Se eliminaron subsidios a exportación y se sustituyen permisos previos de importación por aranceles. Y luego, compañeros, se llama un debate del ingreso de México al GAT, siendo que esto último ya se ve como necesario y casi casi natural. Los razonamientos aducidos por el gobierno federal para un posible ingreso al GAT, las autoridades competenciales, principalmente Hacienda, Programación y no sé cuál otro comercio debe ser, las autoridades competenciales señalan que los problemas estructurales que están detrás de la crisis se derivan de un bajo crecimiento de la productividad de la industria manufacturera mexicana, que ha estado muy protegida y que es necesario reestructurarla y modernizarla por la vía de la competencia. Lógicamente, la entrada al GAT o a una mayor liberalización del comercio traería una entrada de importaciones, lo que obligaría a los productores nacionales a modernizarse. Como consecuencia de esto, se incrementaría la productividad, esto es la posición oficial, se incrementaría la productividad, así México sería muy competente en el exterior, se disminuiría el proceso de inflación y se ingresarían, consecuentemente, más divisas al país para solventar los compromisos, los grandes compromisos derivados de la deuda externa. Es decir, si el sector petrolero resulta insuficiente para generar divisas necesarias, hay que impulsar la producción de manufacturas mediante la modernización que por fuerza resulta de un enfrentamiento comercial de las fuerzas competitivas entre los productores nacionales y extranjeros. Y esto solo se logra, según la versión oficial, con la perspectiva de entrar al GAT. Considero yo, son conclusiones ya personales, considero yo que lo anterior sería una estrategia destinada al fracaso en el ámbito del comercio internacional, puesto que se plantea en momentos totalmente inoportunos, inoportunos en todos los aspectos y aparte de la gran tragedia nacional que ocurrió en la Ciudad de México y obviamente al paralizarse la actividad industrial en la Ciudad de México también tiene fuertes repercusiones nacionales. Bien, en estos momentos inoportunos, pues casi todos los países tienen serios problemas con su balanza de pagos y dificultades reales para un crecimiento industrial en particular. De esta suerte, los Estados Unidos de Norteamérica, nuestros buenos vecinos, presionan para que todos los países con quienes tienen comercio liberen al propio y no establezcan medidas proteccionistas que impidan la exportación de sus productos. Los países con desesperación o con desesperado intento pretenden recuperar el mercado internacional perdido en los últimos años, mismos que les han quitado, obviamente, Japón y Alemania. También, los Estados Unidos, por su déficit comercial, en 1984 fue de 108.300 millones de dólares y en 1985 se prevé que llegue a más de 130.000 millones de dólares. Los problemas del sector externo son insoslayables. Sus productos en el mercado mundial cada vez son menos competitivos. Sus exportaciones están bajando peligrosamente. Argumentan los Estados Unidos que lo anterior se debe a las medidas proteccionistas de los demás países, por lo que no reparan en recursos para presionar a los países para que liberen su comercio al máximo. De esta suerte, pretenden proteger su mercado y favorecer naturalmente a su industria, es decir, a la industria norteamericana. Nuestro país, desde luego, nuestro país, en mayo del 85, eliminó subsidios a sus exportaciones para no ser desleal, subrayado, este subrayado es mío, para no ser desleal la competencia de sus productos en el mercado norteamericano. Y en julio de este año, liberó 7.200 fracciones comerciales, cada una de estas costa de varios productos, con un total de 8.100 que requerían permiso previo de importación. A partir de 1980, el comercio mundial ha dejado de ser motor de crecimiento en la economía internacional. Ante las continuas medidas proteccionistas y restricciones al comercio que han adoptado los países como respuesta, como justa respuesta al desequilibrio externo mundial, e incluso han frenado la política de transferencia de tecnología de los países desarrollados a los menos desarrollados. Para México, abrir el comercio exterior en momentos de una progresiva desarticulación del sistema abierto y multilateral del comercio, es una decisión que debe de reflexionarse, que debe de ponderarse adecuadamente, motivado principalmente porque muchos países aumentan las barreras proteccionistas y las medidas restrictivas. Actualmente, en el comercio internacional, un número creciente de sectores han hecho abstracción de los arreglos multilaterales, pactando en forma bilateral, por lo general de corte restrictivo, caracterizado por la limitación comercial, la fragmentación de los mercados y la sanción a la competitividad. No obstante el sistema abierto y multilateral del comercio que preconiza el GATT, en la práctica comercial, los países se orientan a un sistema restrictivo y bilateral, que se manifiesta en operaciones comerciales de naturaleza limitativa, tales como distribución de mercados, fijación de cuotas, etc. Casi siempre, esto, casi siempre, estas prácticas, al margen de los lineamientos del GATT, y son países miembros del GATT, eso es lo interesante. Al diseñar su política de comercio exterior, los países en desarrollo no pueden ignorar esta realidad. O sea, el comercio mundial se orienta a la restricción y no a la liberación arancelaria, a más proteccionismo y a la bilateralización de sus acuerdos. En el periodo 1977-1981, México, con un crecimiento económico de 6 a 8% anual, ¿se acuerdan que era el boom petrolero, no?, cuando íbamos a administrar la abundancia, se planteó políticas de liberalización del comercio, se pretendió un comercio hacia afuera, y lo único que sostuvo fue un aumento fuerte de las importaciones, no se diversificaron las exportaciones, y nos convertimos en monosportadores, claro, en petróleo, en petróleo, el oro negro que nos lo heredó, el demonio. Y ahora, en 1985, el ingreso al GATT no es viable, teniendo como antecedentes la fuerte recesión económica por la que atravesamos desde hace cuatro años. Y por último, compañeros, señores, ponentes, descansar una dinámica de crecimiento de nuestro país con base en empresas transnacionales, casi, casi golondrinas, es hoy por hoy un resultado contrario a lo que se quiere, pues a mediano y largo plazo el efecto es negativo, siempre se ha visto en este país que es negativo la inversión extranjera. Con la participación y la inversión extranjera siempre se han obtenido saldos deficitarios, pues esto no lo estoy inventando, siempre han sacado más de lo que obtienen. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.